bienvenido o bienvenida a God of War vamos a continuar con la aventura desde aquí tenemos pendiente abrir este cofre el cofre se abre con esos símbolos que hay ahí pero se desbloquean sólo temporalmente ese se ha desbloqueado yo creo que cuando se deja de mover eso ya se vuelve a bloquear ahí tenemos otro allí tenemos otro y el tercero no sé dónde está así que voy a buscar el tercero a mira lo acabo de ver ahí está el tercero vale pues yo creo que para desbloquear esto lo mejor sería tumbar ese de allí que es el más lejano y luego venir aquí tumbar estos dos y abrir el cofre así que voy a ello te dejo ya con el juego esto ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera a estar listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. ¡Atentos! ¿Más gente? Es otra cosa. ¡Ah! ¡Otro más! ¡Ah! ¡Otro más! ¡Mira! Se coló por debajo de ese pilar. No hace falta. Codo arriba, mano firme, relajación. Precisión, no velocidad. ¡Sí! Ahora no lo pierdas. ¿Chico? ¡Atrocho! ¡Atrocho! ¡Lo siento! ¡Atrocho! ¡Atrocho! No sabíamos que fuera de alguien No es mío, es mi amigo El chico obedecía a mis órdenes Tú, ayúdame Apieta, por favor Que aprietes, pierdes sangre ¿El último que queda en el reino y le disparáis? ¿No tenéis comida? Era para practicar Para practicar Yo lo siento mucho Sigue apretando La culpa es mía, debí estar más atenta ¿Va a morir? No lo voy a permitir Escucha, la flecha ha seccionado una vena Debes encontrar los extremos y apretarlos Empieza por la izquierda Tienes que agarrarlo Ahora la derecha Agárralo bien Bien, ahora tira de ellos Alinéalos Suna Foucau Eres bruja No puedo curar, Loki Mi casa está justo ahí detrás ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera Bien Ahora parece estable y tranquilo Greta Por aquí Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre Me dijo que ya crecería No te he visto nunca por aquí Tu madre te echará de menos tan lejos de casa Ella ha muerto Llevamos sus cenizas a la cima más alta ¿Cenizas? Era su última voluntad Chico Lo siento por tu pérdida Aquí es ¿Vives en un árbol? Vivo Debajo Heimbley Mira Está bien ¿Es agradable? Chico Te lo prometo Es inofensivo No hará daño a nadie Rápido Ponlo sobre ese símbolo Que no se mueva ¿Vives sola? Es mejor así Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente Chico ¿Qué? Es verdad Sujétalo bien No se lastimará Bien Descansa Tranquilo Necesito algo más Detrás de la casa hay una mata diaciano ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí Sé que eres un dios No de este reino Pero no me cabe duda No lo sabe Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos No les gustan los forasteros Hazme caso Lo sé Cuando te encuentren Te pondrán Las cosas difíciles El chico querrá respuestas Eso es problema mío Ocultes lo que ocultes No podrás protegerle para siempre Pero es cierto No es asunto mío Necesito verlo amargo ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto Un puñado Está bien Verlo amargo Ocultes lo que zelfs ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo ¿Me ayudas? No puedo alcanzarlo ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido Intentaré guardarlo mejor Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Ya podemos irnos No Sin mi agradecimiento ¿Quieres Soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que harán más difícil tu viaje Luina 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 Emily Hay un atajo seguro bajo la casa Que os sacará de este bosque Seguid este camino E id hacia la luz del día Volveremos a verte Tanto o tampoco como queráis Salid de aquí Vamos Veo una barca Pesanilla Por arriba Cuidado Listo Listo padre Pesanilla ¿Pesanilla? 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 ¿Pesanillas a la gente ¿O crees que son una pesadilla? No me acuerdo Ojalá pudiera preguntarle a ella Llegaremos enseguida a la montaña No me puedo creer que esté aquí haciendo esto Hubo un tiempo en el que pensé que nunca saldría de nuestro bosque O de la cama Tu enfermedad no fue culpa tuya Lo sé Lo que quiero decir es que esto es genial La montaña Qué cerca estamos ya Estamos sobre agua de mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta Mira eso Es Thor Thor Dios del trueno Eso es Creía que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses Rara vez Habló de alguno que no sintiera dolor Ah Podría ser Baldu Baldu Una Esir Hijo de Odín y de Frig ¿Y Odín es el rey? Sí ¿Por qué lo preguntas? Tiene runas en el pecho Pero... No las distingo bien Dice... Sacrifica tus armas en el centro del agua Despierta de nuevo la cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti no será un problema ¿Vas a hacerlo? El hacha no vuelve ¡A vuelta! ¡Dale! ¿Qué... Es esto? Es la sangriente del mundo Tranquilo, chico Lo estoy Es genial ¿Habla? Sí Mamá decía que es amistoso ¿Qué está diciendo? No lo sé Ha sido... Ha sido increíble Espera Hay un barco naufragado allí ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor Pero... Ahora veo mucho más de ella El agua bajó Cuando la serpiente se alzó Ah... Y por eso antes no estaba allí esa playa ¿La ves? Esa es la montaña Mira Ese edificio va del pie de la montaña Hasta el templo dorado Estaba todo bajo la superficie Excepto la estatua Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle Ahí En la bandera Primero vamos al muelle, ¿no? Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo ¿Qué sabes de la serpiente? Pertenece a la estilpe de los gigantes Está enroscada alrededor del mundo Y se muerde la cola Exageraciones No sé A mí me ha parecido enorme ¿Cuánto crees que lleva esto aquí? Mucho, mucho tiempo ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí Pero si es el machote barbudo y su semilla Tengo algo para vosotros dos ¿Brock? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro Entrad de una vez Tengo algo para vosotros Y dejad ya de ponerme esos ojitos Yo lo vi primero De acuerdo ¿Qué crees que quiere? Probar nuestra paciencia Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda La gente saldrá de su escondite Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo a mi mercancía Mirad ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Toma! El montón de rocas Con esa llave de Yggdrasil Podréis abrir una puerta mágica A las ramas del árbol del mundo Es un atajo entre los reinos Si alguna vez veis una por ahí Usalda para llegar rápidamente hasta mi Pero solo lleva a un lugar De vuelta aquí Y ya está Hagáis lo que hagáis Nunca 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 Jamás de los jamases Sobrepasáis el borde del camino A menos que queráis morir Ya, no es algo que nos apetezca Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Por lo visto hay una forma de viajar a través de esta puerta Todavía no sé cómo No sé usarla Pero aquí Sale un mapa En el mapa Supuestamente tenemos que ir aquí Donde está la mano Se puede mover con el teclado Se puede mover también con el ratón Pero ahora no sé qué hay que hacer Para darle al viaje Así que nada Averiguaré yo Cómo se viaja hasta allí Porque aquí solo tengo zoom Moverse Y salir Moverse es para mover esto Haciendo doble clic No hace nada Pulsando la letra E tampoco La letra F tampoco Así que nada Averiguaré yo Cómo se viaja hasta allí Y seguimos desde allí En el próximo capítulo Otra novedad que hay aquí Es que ya se pueden Instalar una serie de cosas De armadura de muñeca Pancera Pomo de hacha Talismán Todo esto también averiguaré Para qué sirve Al principio del capítulo Así que nada Lo dejamos aquí Espero que te haya gustado Y te espero en el siguiente Venga Chao Un saludo